Vamos a hablar ahora de las presuposiciones básicas en PNL, un conjunto de 13 presuposiciones que constituyen los principios centrales de la PNL y también su guía filosófica, podríamos llamarlo así, sus creencias. Estos principios no pretenden ser verdades universales, no tenemos que creer que son verdad. Se llaman presuposiciones porque nosotros presuponemos que son verdad y entonces actuamos como si lo fueran. Básicamente forman un conjunto de principios éticos para la vida. La primera presuposición dice, la gente responde a su experiencia interna de la realidad, no a la realidad en sí misma. El mapa no es la realidad. Nosotros no sabemos lo que la realidad es. Nuestros sentidos, creencias y experiencias pasadas nos dan un mapa del mundo desde el cual operamos. Pero un mapa nunca puede ser completamente exacto. De otra manera sería lo mismo que el territorio que cubre. Nosotros no conocemos el territorio. Así pues para nosotros el mapa es el territorio. Algunos mapas son mejores que otros para encontrar nuestro camino en el territorio. La segunda presuposición dice, tener una opción de elección es mejor que no tenerla. En PNL siempre vamos a intentar disponer de un mapa que nos dé el mayor número posible de elecciones. Siempre vamos a intentar actuar para aumentar el grado de elección que tenemos. Cuantas más elecciones tengamos, más libres seremos y más influencia tendremos en nuestro entorno. La siguiente presuposición nos dice, las personas hacen las mejores elecciones que pueden en cada momento. Es decir, si disponemos, como hemos visto en la presuposición anterior, un mapa más rico, con más elecciones, podremos sentirnos más libre. A veces hay personas cuyo mapa no les permite disponer de muchas opciones y a pesar de ello, estas personas pueden estar haciendo las mejores elecciones que pueden en cada momento. Una persona siempre hace la mejor elección que puede, dado el mapa del que dispone de la realidad. La elección puede parecernos bizarra, a veces incluso malvada, pero para esa persona parece la mejor en ese momento, la mejor que tiene delante. La siguiente presuposición nos dice, las personas funcionamos perfectamente. En PNL consideramos que nadie está equivocado o es defectuoso. Todos estamos ejecutando nuestras estrategias perfectamente, pero puede que esas mismas estrategias estén pobremente diseñadas y sean poco efectivas. La siguiente presuposición dice, toda acción tiene un propósito. Nuestras acciones no son al azar, no son azarosas. Nosotros siempre estamos intentando conseguir algo, aunque puede que no seamos ni siquiera conscientes de ello. La siguiente presuposición dice, todo comportamiento alberga una intención positiva. Todas nuestras acciones tienen al menos un propósito, que es lograr algo que valoramos y que nos beneficia. En PNL separamos la intención detrás de una acción de la acción en sí misma. Una persona no es su conducta. La siguiente presuposición dice, la mente inconsciente equilibra a la mente consciente, no es perniciosa. El inconsciente en PNL es algo muy sencillo. Es todo de lo que ahora mismo no eres consciente. Todo aquello de lo que no eres consciente en este preciso momento es lo que llamamos inconsciente. Y este contiene todos los recursos que necesitamos para vivir una vida con balance. Es decir, el inconsciente en PNL nos va a ayudar mucho, va a trabajar por nosotros, como ya hemos visto. A veces de formas insospechadas para nuestra parte consciente y siempre está procurando satisfacer nuestras necesidades. La siguiente presuposición dice, el significado de la comunicación no es solo lo que tú quieres decir, sino también la respuesta que obtienes. Esta respuesta puede ser diferente de la que querías obtener, pero no hay fallos en la comunicación, solo respuestas y feedback. La siguiente presuposición afirma, mente y cuerpo forman un sistema. Ambos son diferentes expresiones de una persona. Mente y cuerpo interactúan y se influencian uno al otro. No es posible hacer un cambio en uno sin afectar al otro. La siguiente presuposición dice, procesamos toda la información a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, si desarrollamos nuestros sentidos, de tal manera que conseguimos mayor grado de agudeza sensorial, obtendremos mejor información y todo ello nos ayudará a pensar con más claridad. La siguiente presuposición dice, ya tenemos todos los recursos que necesitamos o podemos crearlos. Por lo tanto, desde el punto de vista de programación neurolingüística de PNL, no existen personas con carencia de recursos. Solamente estados mentales sin recursos. La siguiente presuposición nos dice, el modelado de un rendimiento exitoso conduce a la excelencia. Algo por lo que se ha hecho muy famosa la PNL es por sus técnicas de modelado. En definitiva, lo que nos permiten es, analizando cuáles son las estrategias que otra persona está utilizando para hacer algo, emular esas estrategias de tal manera que nosotros podamos conseguir el mismo resultado. Por tanto, si una persona puede hacer algo, es posible modelarlo y enseñárselo a otros. En esta forma, todo el mundo puede aprender a obtener mejores resultados a su propia manera. Y por último, la siguiente presuposición nos dice, y estás muy buena, si quieres entender, actúa. El aprendizaje está en la acción. Depende de cuál sea ya tu grado de evolución dentro de PNL, algunas de ellas te pueden sonar extrañas, te pueden resultar incluso difíciles de aceptar. Está bien, no se trata de aceptarlas desde un inicio, como hemos dicho, como verdades universales. Se trata simplemente de que te des permiso para asumirlas como presuposiciones y actuar como si fueran verdad. Y luego, en base a la evidencia que experimentes al desplegarlas, al ponerlas en uso, que tú decidas si quieres que pasen a formar parte de tu sistema de creencias. Llega un momento que realmente nos damos cuenta de que gracias a estas presuposiciones, es como la PNL ha conseguido ser tan influyente y tan relevante en el área de cambio personal.